Diablo, me la quiere, 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 jajaja Maldito juego el diablo, ve, ve, ve Mi hermano, mira, yo no voy a dejar mal de todo, mi hermano Sea maldito o del diablo, yo no voy a dar Maldito o del diablo, yo no voy a dar Maldito o del diablo, yo no lo voy a dar No, mi hermano, mire, disculpe, de verdad Disculpe, pero ese maldito o yo no lo voy a dar, mi hermano No, por aquí ya no, usted no me lo puede dar No, no, si el pan de usted me tiene que dar de lado No, 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 no y que reta y rompiente con freewheel reta y rompiente con freewheel coño pongan pusen ese ripeo manen coño se burlaron ahí que este hombre que busca aquí ay diablo no piche